Digamos lo más fácil o más difícil, pero más teológico. Dios en el hombre son ganas de caminar. O si se quiere, las ganas de caminar son Dios en el hombre. Y como el hombre está llamado a ser Dios, las ganas de caminar son la demostración de que el hombre está en su sitio, porque Dios en el hombre son ganas de caminar. Luego, la teofanía es interior en nosotros. Cuando tienes ganas de caminar y para caminar eres capaz de dejarlo todo, estás en el verdadero camino, en el buen camino. Dios está contigo. Digamos, por tanto, que el paraíso del cual nacimos, cada uno que piense en el paraíso terrenal o en el punto de partida, el seno de nuestra madre, que es un verdadero paraíso de felicidad y de paz. El paraíso da en nomadismo. ¿Somos nomadas? Pues el punto de partida pasado por el nomadismo es el punto de llegada. Nos llevan a Dios, que es el que habita en el paraíso. Esta fórmula, paraíso, nomadismo, paraíso. Noten bien que no se puede destruir, es compuesta, es un conjunto. P, que lleva a N, tendencia a N, que tiende a la vez a P, al paraíso. Esta es la definición del hombre. El tejido del hombre es este. Un hombre nacido en una postura, una situación dada, claro, nacemos. Es el caso de que nos quejamos hoy y decimos, pero a mí me pusieron en el mundo y no me preguntaron. No, no, es que poner en el mundo no se pregunta. Es un hecho, una situación dada. Adán aparece en el paraíso, por lo que sea, por evolución, por obra de Dios, como es el Génesis que más da. Aparece el hombre. Es un dato, una situación dada. De una situación dada, es decir, de una herencia que tienes, una historia anterior que tienes a ti, desde una situación dada, tú te pones en camino. Lo de la P, del paraíso inicial, hay que tenerlo en cuenta porque parece que hay, por ahí, unas corrientes tontas, tortuosas, que dan a entender que si el hombre es libre, lo es desde cero. Es decir, hago la pregunta, ¿cómo puedo yo ser libre? Si por debajo de mí, anteriores a mí y ahora registrados en mi sangre, hay una infinidad de antecedentes, yo tengo tendencia a la ira. Y esto se me da cuando nazco. Yo no lo he hecho, no es mío. Tengo tendencia a la borrachera, porque tengo unos abuelos borrachos, y esto ha quedado en mí. Yo tengo tendencia a la sexualidad, yo tengo tendencia... Muy bien. Entonces, claro, ¿cómo soy yo libre si ya vengo con unas determinaciones? Es una pregunta tonta. Esto es suponer que cero puede ser libre. Cero no puede ser libre. Para ser libre hay que ser algo. El uno puede ser libre. El cero no. La nada no es libre. Entonces, para ser libre hay un punto de partida que no es libre. Yo no soy libre de ser libre. No, no lo soy. Eso es verdad. Ni soy libre de haber tenido un abuelo que se emborrachaba cada día. No, no soy libre. Esto ha llegado hasta mí. Ni soy libre de ser hijo de Eva que mordió la manzana. No, esto está dentro de mí. Esto no se pide un punto de partida, el paraíso. Unos datos geográficos e históricos que rodean tu nacimiento y tu aparición. Tú eres heredero. A esta P llegan, cuando era Adán, esta P, pues llegaban los instintos del mono primitivo o del chimpancé o del león o de la piedra. Todo esto desemboca en el hombre la vida anterior. Ese heredero, o sea, que Adán no venía virgen, venía ya determinado en muchas cosas. Pero a partir de esta determinación, él caminando, se hizo su paraíso. Paraíso dado, paraíso logrado, que es diferente. Hoy pasa lo mismo a cada hijo de Adán. Venimos herederos de mil tendencias, que son la plataforma en la cual nos movemos, que sostienen nuestro ser. A partir de esta plataforma dada, que llamamos paraíso, conjunto hermoso, teóricamente, de geografía e historia, donde hemos nacido, a partir de este dato, yo, con todos mis datos positivos y negativos heredados, emprendo un camino. Y ese camino que emprendo es la construcción de mí mismo sobre los datos que tengo. Es decir, a partir del paraíso que se me dio, caminando, voy fabricando el paraíso que será hecho por mí. Inventado, construido desde mí. Es decir, por tanto, que estamos describiendo al hombre. Pero noten que en el hombre entra, por definición, la N de nomadismo. El hombre parte de un paraíso y a través de un nomadismo interminable, tan largo como la vida, desemboca en aquello que más desea, que es la divinidad, que es lo que Eva pretendía. Este es el hombre. Luego, no sería hombre si yo viniera cero. Cero no es hombre. Hay unos datos anteriores. Segundo, no sería hombre tampoco si no caminaron, si se me quedaron en el cero. Yo nací feliz, nací con un patrimonio, ya no lo cambió. Un patrimonio ideológico, familiar, etc. Entonces, estoy en el paraíso, niego el nomadismo, no fabrico paraíso. O sea que en el paraíso no se fabrica paraíso. El paraíso se fabrica fuera del paraíso. Por esto Dios echa del paraíso a los primeros padres para que en su nomadismo lleguen a fabricar ellos su propio paraíso. Y si al final no hubiese paraíso, como dice por ejemplo cierto existencialismo, el de Sark, entonces tampoco sería hombre, porque tendríamos un punto de partida, un nomadismo que no conduce a nada. Si cuando te mueres, te mueres, el nomadismo para qué sirve, no conduce a nada. Son las tres partes, por tanto las tres, no se pone un as, sino flecha, una dinámica. Paraíso que te arroja fuera hacia el nomadismo, que te empuja hacia la fabricación de un paraíso que para siempre será tu paraíso y será tuyo, porque sobre las bases dadas tú lo has fabricado. Si esto es así, estábamos preguntándonos al principio por la textura del hombre, por el tejido que es el hombre, él o aquí. Fíjense qué móvil lo hemos puesto además. Nos figuramos al hombre pues como un ser más o menos estable, siempre se ha hecho así, esta es la tradición de la humanidad, esto nos habían enseñado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que nos han enseñado, la tradición de la humanidad, está aquí, es el paraíso en el cual nacimos. Pero no se puede invocar nunca el paraíso en el cual nacimos en pro de una estabilidad, ¿ves? El paraíso en el cual nacimos nos lanza hacia un caminar. Y cuanto más paraíso has tenido, es decir, cuanto más dotes tienes, cuanta más riqueza tienes, como la de Abraham, más largo será el camino, cuanta más gasolina tienes, más lejos puedes ir, exactamente. O sea, es al revés, uno puede pensar, pues yo cuanto más patrimonio tengo, pues más seguro estoy en mi sitio. No, esto es lo contrario, cuanto más patrimonio tienes, más se te exigirá que camines, porque tienes más gasolina y puedes ir más lejos. Y por tanto, el paraíso que has de construir está más lejos que para muchos otros que tienen menos patrimonio. Digamos, pues, que el paraíso en el cual nacemos, patrimonio que se nos da, puesto a caminar en cada uno de nosotros, nos lleva no a cero, ciertas antropologías negativas dicen que sí, caminamos para llegar a ninguna parte, sino que nos conduce al paraíso de una forma definitiva. De ahí se reduce lo último que hemos de explicar hoy y que quizá es lo que más puede llamar la atención. Acabo de decir que el hombre que somos tiende, sobre todo cuando, como hoy, tenemos a disposición tanta historia y tanta filosofía, digamos que el patrimonio de la humanidad es riquísimo, la técnica de hoy es prodigiosa. O sea, cuando tenemos tanto patrimonio disponible, tenemos la tentación de quedarnos en el paraíso. El siglo XX, por ejemplo, es un paraíso, unas estructuras muy agradables, incluso lo que estamos diciendo, ahora, última hora, tú dices, pues sí, yo me quedo aquí. Bueno, pues hay que tener cuidado. Cuanto más te guste lo que estás aprendiendo, más rápidamente esto mismo te dirá que no puedes quedarte aquí. Y no al revés. Hay que bien se está aquí. ¿Se acuerdan de la visión de los tres discípulos de Jesús, que eran brutos? Pedro fue brutal. Y San Marcos, que lo escribe, como es listo San Marcos, pega. Están en el Tabor, en el Monte de la Transfiguración, y claro, como hay una teofanía, Cristo se transfigura, Dios asoma. ¿Qué pasa cuando Dios asoma? Examen, de final de curso, que uno se pone en marcha, ¿o no? Dios asoma. Y Pedro me dice, Señor, ¿qué bien se está aquí? ¿Podríamos quedarnos a hacer tres tabernáculos? Y Marcos no sabía lo que decía. Tonto perdido, no sabía lo que decía. Cuando Dios asoma, todo se pone en marcha. Y Pedro dice, ¡ay, qué bien! Nos quedamos y tres tiendas, y todo, tiendas y todo. ¡Hala! No sabía lo que decía. Pedro, y desde entonces Pedro sigue haciendo tabernáculos, que es la tentación. Cuando Dios asoma, el hombre se pone en marcha. Los hombres parados no han visto a Dios. Los hombres están en marcha. Aunque no tengan religión, que ellos creen que no tienen, tienen la verdadera religión. El ser del hombre es el nomadismo. Bien, pues, hoy, en un momento de privilegio, podríamos decir, ¡qué bien se está aquí! ¿Por qué están pasando estas cosas tan rápidas en nuestra historia? Es un acontecimiento increíble lo que estamos viviendo, es la rapidez y la profundidad con que lo vivimos. Estamos a punto de hacer una historia nueva, evidentemente. Pero, ¿por qué no podrían las cosas quedarse? Aquí no hay visión de Dios. No hay visión de Dios. Y las iglesias, cristianas o no cristianas, que ofrecen estas cabañas de situaciones y de seguridades, no saben lo que están traicionando, están matando al hombre. Es Caín que está a la obra. Cuando alguien ofrece, ven acá y estarás seguro. Estas formas de seguros y primas únicas, no es mal que las descubren. ¿Qué va a decir? No hay seguros, hombre. Si no hay seguros. No hay. No, si es verdad, ya se encarga la historia. El hombre a veces es tan pequeño que dice, ahora me firmo un seguro, me estoy seguro. Y al dos, dos días dices, anda, pero si me lo han quitado, pues serán burros los que te lo quitan, pero te hacen un gran servicio. Y mira, y no tengo nada que ver con Hacienda, pero te hacen un gran servicio. No hay seguridades. Un hombre seguro es hombre muerto, porque no camina, no hay N. El hombre seguro es el que camina. Y si hay alguna seguridad, es justamente la seguridad en el caminar. Cuanto más inseguro estás, más seguro estás de que estás seguro. No lo olvides. Y cuanto más seguro estás, más inseguro debes estar de tu seguridad. Fíjate. Bueno, pero ahora vamos a pintar. Y entonces, esto, esto es un juego de palabras. No, no, he dicho que hacíamos una excursión por las profundidades del hombre. El lugar donde nos construimos y estas ganas que en el fondo las tenemos todos de avanzar. De avanzar. A veces nos cansamos y nos arrugamos en una tienda, pero normalmente vamos dando golpes para avanzar. Quizá lentamente pero avanzamos. Y a veces maldecimos incluso los avances. No tengo para qué decir que la humanidad ya sería historia o mejor filosofía de la historia. La humanidad avanza tanto, yo digo que más, cuando sufre que cuando goza. Porque cuando sufre el sufrimiento desestabiliza y el gozo estabiliza. ¿Ven? Si tú eres feliz tienes tentación de quedarte en la felicidad y no caminas. Si eres infeliz tienes la tentación de salir de estampida y caminas. El dolor, lo estudiaremos en el cristianismo también, el dolor tiene ahí su grandeza, justamente ahí. Si el hombre no tuviera sufrimiento, no tuviera puntos de infelicidad, la mayoría nos quedaríamos sentados. O sea que es un buen estímulo el dolor, el malestar de la cultura que hablaba Freud tantas veces, el malestar de la cultura, de nuestra cultura. Ese malestar es providencial. Hemos de estar mal. Anda, pues sí. Porque si estuviéramos bien, ¿dónde estamos? Sería que lo que tenemos no nos basta. Y somos tan grandes que donde estamos y donde estemos siempre estaremos mal porque no nos bastará lo que tendremos. Es la definición del hombre. Buena señal. Señor, doctor, estoy mal. Aquel libro famoso francés, doctor, yo soy mal. Doctor, estoy mal. Ay, tengo un hombre delante, menos mal. Menos mal. Otro, estoy feliz. A lo mejor camina, pero puede ser tonto este. Cuando un hombre dice, yo estoy enfermo, este está salvado. Está salvado. La enfermedad tira para adelante.